...con Biblia en mano, predicando moral en pantaletas y ese lo que tiene es el diablo. Sí, la verdad, porque según Kelvin lee todos los días ese libro y como ser humano es una vasca, la verdad. Dice Lupita Espinosa, ¡fuera Gisela! ¡Sí, fuera! ¡Fuera Gisela! ¿Qué más? Empezaremos por vos, Angelito, para que pronto llegue tu trasplante. Claro que sí. Le puso un video hermosísimo el día de ayer, donde dio a conocer que su bebito ya está mejor, que ya se siente mejor, que parece que ya le quitaron el respirador. Creo que se llama Matías, ¿verdad? Sí. Se llama Matías. Me dio tanta alegría ver este video y la verdad que la vida es maravillosa porque, pues, mira, yo nunca he tenido una mala experiencia con Eden, la verdad. Sabemos que es como medio especial, como que tiene ahí sus cositas como todos los famosos, que es súper difícil como para hacerle una entrevista, pero yo siento que es buena onda y la verdad se me hacía súper injusto que su hermosito bebé Matías estuviera pasando por esta situación. Y la verdad, hoy aquí queremos celebrar en el precio de la fama, junto con su papá, lo que él puso en este video. Y la verdad me encantaría leer los comentarios de nuestro pueblo porque es un angelito de Dios que merece venir a ser feliz en la vida, que necesita estar lleno de amor, de mucha luz, no nacer y estar conectado a tantos cables, a un respirador. La verdad que es muy lamentable que una personita recién nacida pase por esos momentos tan difíciles de la vida, ¿verdad? Y yo es lo que a veces me pregunto, ¿por qué la vida es tan incomprensible? ¿Por qué las cosas a veces son tan raras? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, esta Gigi de la casa de los famosos, súper intrigosa, malosa, repugnante, intrigosa, fastidiosa, encimosa, y anda ahí por la vida, ja, 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 ja. Y me pongo a pensar en esta niña y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué esta niña tiene que estar en esa situación? Si hay seres humanos en la vida que no merecen estar en situaciones tan abundantes, tan bondadosas. Y la verdad queremos celebrar con con Eden este video tan hermoso que puso de su bebita. Gracias a Dios, gracias a sus oraciones, porque sabemos que el pueblo ha estado orando muchísimo por la recuperación de Matías y qué manera tan bonita de celebrarlo. Adelante con este video tan hermoso, señorita directora, por favor. Y ahora andan bajando el oxígeno, va saturando muy bien, y ya casi se va para la casa ese perrón, ya no tiene sonda tampoco, ya toma a Vivi solo. Este perrón va muy bien. Y ahora andan bajando el oxígeno, va saturando muy bien, y ya casi se va para la casa ese perrón, ya no tiene sonda tampoco, ya toma a Vivi solo. Qué hermoso, Lali, no sé qué sienta tu corazón, pero a mí me llena de alegría, y ojalá, y ojalá la verdad que esta situación a Eden Muñoz lo haga más ser humano, más amoroso, más compasivo, más simpático, más comprendedor de la vida, más humilde. Porque esto es un milagro que la vida le está regalando a él, a su hijo, que ya no tiene la sonda, que ya come Vivi. La verdad que qué momento tan maravilloso. Pero ahora abrimos debate. ¿Qué le enseña a Eden Muñoz esta situación difícil que le trajo a la vida? Porque la vida llega para enseñarnos muchas cosas, pero a veces las personas nos sentimos como, por ejemplo, ojalá Eden Muñoz no vaya a pensar en su mente coco guachi y decir, ah, pues mi hijo está bien porque tengo dinero y porque soy famoso. No, es porque Dios la vida así lo quiso, y ojalá le enseñe a él a ser una persona más humilde y de que pueda ayudar, porque ellos tienen tantísimo dinero que puedan ayudar a otras personas que estén en una situación similar y que esta situación tan difícil que ellos vivieron, Lali, la usen para ser mejores seres humanos. Mira, yo estoy seguro que no hay mayor tristeza para un padre que pasar por una situación por la cual nuestro querido Eden acaba de pasar y sigue lastimosamente y vemos una mejoría en Matías y me da mucha alegría, pero yo creo que todos vamos a saltar en un pie cuando sepamos de que ya salieron oficialmente del hospital y que Matías ya está en casita y está completamente sano. Bueno, pero te digo, imagínate, si ya de por sí el convertirte en papá te cambia la vida, cuando una situación como esta pasa, yo creo que te pones a analizar cada, pero cada paso, cada cosa que has hecho y le agradeces más a la vida, porque sabes que tu hijo se está recuperando, cuando tocas fondo, tocas fondo, porque dices, yo creo que en su mente ya no pasa ni el dinero ni la fama, sino que tratar de de alguna manera cambiar lugar con su hijo para que no sea su hijo quien está pasando por todo eso. Entonces, claro que él en este momento está teniendo un completo, un completo cambio de mentalidad, más agradecido con la vida, más seguro de lo que tiene que hacer para mantener a su familia estable y asegurar la recuperación de su pequeño Matías. Yo creo que eso está en la mente de él ahorita, el dinero, los conciertos, todo el resto viene a segundo plano y su único enfoque es que Matías esté ya en casa, esté compartiendo con la familia, esté como un bebé hermoso, sano y saludable, que esperamos de que así sea muy pronto. Así es mi querida, ojalá de verdad que así sea, que pronto salgan del hospital y que la vida nos enseñe, que nos enseñe y esto es para mí, para todas las personas, para ti, para todos los que pertenecemos a esta gran familia, que al final de cuentas la vida no vale nada y que hoy estamos, mañana no estamos, lo que le pasó a Benito, él iba manejando, venía de una reunión y de repente, boom, la vida le cambió en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, de verdad, de todo corazón, deseo que Eden Muñoz haya aprendido y que haya entendido el mensaje, mi querida Citlali, porque mira, hay muchas personas que nos pasan muchas cosas y lo, boom, como que, ah, no pasa nada, todo está bien. No, hay que analizar y hay que profundizar por qué nos pasan estas cosas y qué viene enseñarnos una situación tan profunda como la de esa. Si el niño llega a salir, que primeramente Dios, así va a ser y lo van a tener en sus brazos y va a ser un niño sano, este, ¿cómo? Eden Muñoz tiene que ser un padre agradecido, bendecido, glorioso y sobre todo ser una persona sumamente humilde, la verdad, porque esto es algo muy, muy, muy grande para su hijo. Pero bueno, mi querido pueblo, Quinto Conductor, sigan compartiendo. Mi querida Citlali, sabemos que tú nos traes información muy...